Y ahora sí nos vamos a poner intensos. Ya vimos conceptos y fundamentos que por separado son poderosos. Vamos a empezar a unirlos y darle forma a esto para que puedas integrar estas nuevas habilidades y llevarlas a un nivel más allá. Por un lado hablamos del marco, de tu percepción de lo que es real o de lo que crees real y de lo que crees sobre ti, que al final es lo que crea tu realidad interna y externa y la conexión entre ambas. Por otro lado hablamos de esto que es la experimentación social, que es básicamente hacer cambios en tu actitud, cambios en tu forma de comunicarte, cambios en tus metas, cambios en tu forma de pensar y hacer experimentos. Aquí lo que vamos a ver es como ya no solo experimentar con hacer cambios en tu lenguaje corporal o verbal y no verbal, sino empezar a hacer cambios en tu marco. Hacer cambios en tu percepción de la realidad, lo que está pasado, y empezar a jugar con estos cambios y ver cómo influyen en tu desenvolvimiento día a día. Y esto, como te decía en la parte pasada, yo lo aprendí cuando estuve en Puerto, en este lugar, con voluntarios que iban cambiando generación con generación. Ya que testee, y aquí lo que yo te digo es testea, sin buscar validación del otro. No lo haces por su validación, lo haces por la experiencia, lo haces por tener una referencia de primera mano empírica de qué pasa si actúas de una manera. Y empieza a jugar con ello, ¿no? Siempre amable, eso es básico, eso es fundamental. Una de mis quotes favoritas es la que dicen, dijo Aldous Huxley en su lecho de muerte, y es, por encima de todo, recuerda ser amable. Ya siendo amable, juega con tu tono, juega con tu actitud, juega con tu volumen, con tu velocidad, con las emociones desde las cuales o con las que envuelves las palabras mientras salen de tu boca. Y de ahí, llévalo un paso más adelante, que es empieza a jugar con tu marco. Pregúntate qué es lo que pienso sobre esta situación, qué es lo que pienso sobre las relaciones, y cómo si pienso esta de las relaciones me comporto de una manera, y si pienso esto de las relaciones me comporto de otra. Y cómo cuando me comporto de esta manera produzco estos resultados, y cuando cuando me comporto de esta no los consigo o produzco estos otros. Y ya de ahí lo que vas a empezar a darte cuenta es que hay formas de pensar y creencias que juegan a tu favor y formas que no. Hay formas que son totalmente ilusorias, que también lo vas a aprender, ¿no? Es como esta caricatura de decir, sí, soy el tiburón, soy el puto amo, soy el... Que aquí jugamos mucho en su momento con eso. Soy el macho alfa del grupo. Y a la mera hora, pues te das cuenta que eso lo único que te genera es tensión, emociones negativas. Y no, lo que tienes que empezar a ver ahí es, ok, cómo muestro lo bueno de ser el macho alfa, que puede ser un lado de tener valentía, ser tenaz, no filtrar lo que digo, pero al mismo tiempo tener una parte de... Y esto es básico, esto es muy importante, poder conocer la realidad del otro. Entender cómo el otro percibe la realidad y entendiendo eso, empatizar muchísimo, ponerte en sus zapatos y decir, a ver, si la otra persona yo me imagino que está aquí, y eso no lo haces diciendo, ah, te veo, creo que estás aquí, sino realmente observando, conociendo a la otra persona, acercándote e imaginándote lo que se siente estar en sus zapatos, teniendo lo que tiene, los problemas que tiene, el estatus que tiene, la vida que tiene, la pareja, los amigos, el trabajo que tiene. Y luego diciendo, a ver, cómo, desde donde esta persona está, yo influyo cuando actúo de esta o de esta manera. Buscando siempre que lo que tú hagas, obviamente, influya de forma positiva para que la otra persona se acerque más a lo que quiere, o se sienta mejor, y al mismo tiempo recordando que lo estás haciendo por ti, que parte de tu forma de ser naturalmente es relacionarte desde el ganar-ganar. Que eso también es fundamental, porque si todo el tiempo estás pensando que si tú haces lo que quieres, otro se va a joder, pues vale más, pero si piensas, a ver, si yo consigo lo que quiero, la otra persona también, entonces, ¿cuál es la excusa para no conseguirlo y que el otro no quiera hacerlo? La cosa es cómo aprendes a ver la realidad de tal forma que las cosas no solo se vean atractivas para ti, sino para el resto, y cómo aprendes a narrarlo. Y esto está muy cañón, porque, y es de esos espacios donde hay una parte muy positiva y muy negativa, porque la misma forma que puedes usar esto para influir en que la gente se sienta bien, hay quien lo usa para manipular, y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es realmente alentar una comunidad consciente y al mismo tiempo una comunidad poderosa, y ambas son necesarias. No es lo mismo fuerza, que es una comunidad que manipula para, con fuerza bruta o fuerza emocional o psicológica, o en el peor de los casos, pues sí, armamento, forzar al otro, sino quien realmente desde un espacio de saber comunicar y de guiar y de hacerse sentir bien, influye en que el otro tome decisiones que le hacen bien a la otra persona. ¿Y qué pasa? Que yo crezco a consta de que el otro crezca, en vez de que yo necesite a los demás aquí abajo para yo estar creciendo. ¿Y qué pasa? Salimos de ser víctimas que nada más están reaccionando todo el tiempo a su entorno, a ser creadores que empiezan a crear su entorno, a transformar y cambiar su entorno. Cuando empiezas a ver la vida así, la vida se convierte en una escuela, se convierte en un laboratorio de experimentación social, se convierte en tu centro de juegos, porque cada interacción es la oportunidad de aprender una forma nueva de hacerte sentir bien y compartir estas emociones positivas. Y esto va todo. Si te aprendes a ayudar profesionalmente, vas a poder entablar mejores relaciones profesionales. Si te ayudas a sentirte feliz, contento y divertirte, vas a poder divertir a otros. Y creo que a gran escala de eso va este canal. Y es uno de los mejores en el tema. Cada vez hay, en los videos que más vistas tienen, hay mejores comentarios. Y en los que menos tienen, los comentarios que más hay es, no entiendo por qué hay tan pocos views. Y es porque la mayoría de gente no busca contenido, busca el pastel, no la comida sana. Ahora, comete también tus vegetales, haz tus abdominales, fortalece tu cuerpo y mente, entrena habilidades nuevas y vas a poder gozar de mucho más pastel y tener mucho más pastel que compartir. La cosa es que necesitas convertirte internamente en una persona que de forma natural, externamente, se comporte de una forma y consiga de cierta forma, y consiga de forma natural ciertos resultados. Si estás todo el tiempo o en la víctima o en el necesito tener para ser, necesito tener para sentir, vas a estar ahí atorado. Pero en el momento que buscas enseñarte a ser, enseñarte a sentir, directamente empiezas a sentir, empiezas a ser, empiezas a actuar de una forma determinada y empiezas a conseguir eso. Pero para eso hay que entrenarse. Y para eso es esta vida, para entrenarnos. Así que, a darle que continuamos.